Sabroso, esto es un estreno al ensino ecuatoriano Llegame a los ritmos Esta canción con mi compadre rocoso Y su domadora Venga la tronqueta Escúchala Para el DJ con gas Sabroso, esto es un estreno Emo, Emo Niños con bolsitos Que estás en las alturas Feliz de los descubrios En todas sus locuras El grima y el corazón Cabezón, calmas, porque El nieve y el sabor maripas Mi amiga Maricruz y Estelita Venga ese sabor Hoy nos acompaño a los pueblos unidos Primo Escolero, el argentino de Patreñol El Bosco El santo y el pequeño de Air Chao Tomy Huepa Chau San Marvito, Sinclair, Tepet Donde le rompieron la madre de la camioneta Ayer le gustan un chico así Pedro Luis 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 Volta a los cielos Barcelona Altrato Lugas Sin sanos Que vengan los pinitos Que vengan los pinitos Vaya para atrás Timzomor Mahona Y sus dos pequeños Primos de callejón ¡Vamos! Que lloren las trompetas Para mi compadre rocoso A nuestro amorcito al lado Silvice Ballista Miguelón El Moreno La banda simonera Señoras trompetas de la familia Domínguez Familia Otero El Marcos Marquitos Abeja desde San Pablito del Monte Y en la simonera Vámonos que borro Esta noche me espero para mi compañero Brutus Báil a los Brutus Amigo mi flajita simonera de Zacateco La hermosa placa La quita se ve más bonito Que venga el goceo de las trompetas Harry Potter Solidero Latino Poli la pequeña caminita La dobleza en la calle de Puebla Saquenón y Bocarenas Él es de Ecuador De Bolívar 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 Vámonos que borro Vámonos que borro De Bolívar De Bolívar Se llama Los Pilitos Se llama Los Pilitos Lleva dedicado a la familia Castaneda Capilla Porocos Rossi Para el pequeño Jerajito San Pablo del Bote Venga ese sabor Se llama Los Pilitos Los hijos de Carlos Pintero Y mi mini babies Pachita de Red Guasón, Lola, Hermosa, Elsa Caballo, La Chela Hijo de Carlos Pintero y Babies Mini babies Maquinares Venga los organitos Patitos Pocoyos 13 Ahí está Me llenó el Scrapi Producción en la salida Para tus cuatro princesas Gila San Pablo de Sochifania Yucanel de Afe Se apresó su maquina ¿Cómo dice? Qué bonita canción Para el chullo El chullo del novio Guadalupano Vámonos a Zatura y Gallo San Pablo del Fondo El machito chamaco Segundo a 12 El Coyote Chirache La gacha Los de Tijuana Para la viga y la pequeña Sofi El Coyote El sabor a Nelly Vamos a la mano La Mercedes Cable Come galletas Para la tineras Maquinares Venga conciente a las trompetas Para mi chiquita Junior Y dice Te la voy a dedicar a mi chacala Cueños negros Ahí va Se es sobrero es un orgullo Pero se es simonero es uno ante Dios Escorpio Maquinares Sumiriru Laurita Que sirve ese cabezón de sonrisa Y pasos negros Y pasos negros Y pasos negros Y pasos negros Ahí va Ahí va Lito Suavecito 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 Venga ese sabor Rómpela 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 Se llama San Miguel, primos de la esquina, Yoli, Chani y el amigo Guachalpas, Bebe y el balú, Simona, y Bemo Mil, a la Chocos Amor Lucero, primos de Callejón, se va, se va, se va, a la Chocos Amor Lucero, la Chichina y el Club de Baile, son la Tifania, Babys y Dini Babys, ay, ahora sí se guiste a ese cabrón, el más pesado, aviones con todo, Cali Branca, se va, se va, se va, se va, República Sonidera TV, el Gato ya machana, Alizona ya machana, Anagulia ya machana, ¡isle, se va. backy,